Le doy la palabra a Laura Correa Ochoa, ella es candidata a doctora en historia de la Universidad de Harvard y nos va a presentar hoy de sola a sola en los archivos de Nina de Friedemann en busca de una nueva mirada sobre raza, nación y activismo indígena y afrocolombiano en el siglo XX. Entonces, bienvenida Laura y le cedo la palabra. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí, de verdad ha sido uno de los eventos más bonitos en los que he participado, es la primera vez que hablo en español sobre mi trabajo investigativo, entonces estoy algo nerviosa, pero también me ha parecido bien poético y emocionante que sea sobre Nina, una mujer antropóloga, académica y súper comprometida con la justicia social. Y obviamente agradecer a todos los que organizaron el evento, pero en particular a la generosidad de la familia Friedemann por abrir su hermoso archivo al público, de verdad que he estado consultándolo este último año que estaba en Colombia y es verdaderamente hermoso y súper productivo y lo obliga a uno a pensar y a replantearse cosas todo el tiempo. Pues usaré este espacio para discutir un poco cómo me estoy acercando al archivo de Nina en mi disertación, así que comenzaré con una breve descripción de mi proyecto de tesis que está titulado Tentativamente Forjando Solidaridades Populares, Raza, Ciudadanía y Activismo Negro e Indígena en Colombia 1930 a 1993. Tradicionalmente la academia ha concebido a las poblaciones negras e indígenas como grupos sociales separados, con desafíos diferentes y con divergentes historias de activismo. Además, la percepción general es que sus luchas políticas han estado aisladas entre ellas e incluso de otros procesos de movilización social y política en el país y en el continente. Sin embargo, como lo ha señalado el antropólogo británico Peter Wade, sus historias forman parte de lo que él llama las mismas estructuras de alteridad y deberían estudiarse bajo el mismo marco analítico. De esta manera, para reconocer las diferencias entre ellos y las consecuencias al nivel político. En mi tesis examino el activismo negro e indígena y sus reclamos individuales y colectivos por las ciudadanías incluyentes, el reconocimiento de la particularidad cultural y la justicia social en Colombia desde 1930, la creación del Partido Comunista hasta 1993, la aprobación de la Ley 70 o la Ley de Comunidades Negras y felizmente podré explicar por qué definí el proyecto en estos términos después. Yo examino momentos de solidaridad y conflicto entre las poblaciones afrocolombianas e indígenas, pero más ampliamente me enfoco en iluminar los espacios, los repertorios y las estrategias de contención que estas poblaciones han desplegado para hacer demandas. Sigo la participación negra e indígena en espacios populares de movilización, como en sindicatos, licas campesinas y partidos políticos. Si bien los líderes intelectuales y organizaciones negras e indígenas son los protagonistas de mi historia, también estudio políticas estatales y el papel que diferentes gobiernos han jugado en la administración de las diferencias raciales y étnicas y sus respuestas a los reclamos de estas poblaciones. Además, examino el rol que los intelectuales no negros y no indígenas han jugado en la articulación de categorías de diferencia y su participación en procesos de activismo negro e indígena. El archivo de la profesora Nina nos abre innumerables caminos investigativos. Nos permite ver en tiempo real el desarrollo de su pensamiento, sus vastas contribuciones académicas y métodos vanguardistas. Es una ventana a su vida y a los desafíos que enfrentó como una pionera de la antropología y una académica políticamente comprometida en un campo dominado por hombres. Es una colección crucial para examinar el activismo y producción intelectual negra e indígena desde la década de 1960 hasta la década de 1990 y la relación entre los movimientos sociales y la propia academia. También personifica los debates académicos y políticos que han enmarcado el desarrollo de la antropología en Colombia. Nos revela el papel que las prácticas tradicionales de la antropología y además la historia han jugado en la invisibilización y la marginalización de las historias, luchas y culturas afrocolombianas. Pero también los incansables esfuerzos de Nina y sus colaboraciones con movimientos sociales para desafiar estos silencios y situar a la gente negra e indígena en el centro de la nación. Excavar su archivo nos permite continuar su labor e interrogar las dinámicas de poder que aún continúan invisibilizando las historias de resistencia y las muchas manifestaciones de discriminación racial que enfrentan las poblaciones negras e indígenas en Colombia. Como el antropólogo haitiano Michel Robb-Truyot argumentó maravillosamente en su libro que fue recientemente traducido al español Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia. Cito La historia es el fruto del poder pero el poder no es nunca tan transparente como para que su análisis se vuelva superfluo. La última marca del poder es su invisibilidad. El reto definitivo es la exposición de sus raíces. Hoy quiero proponer el archivo de Nina tanto su material publicado como el fondo en la biblioteca Luis Ángel Arango como una fuente indispensable para reevaluar interpretaciones existentes y hacer nuevas preguntas sobre raza y nación, la relación entre los movimientos sociales y la academia y la discriminación racial y la ciudadanía en Colombia en el siglo XX. Y primero voy a empezar con una de las maneras en las que estoy abordando a Nina en mi tesis y la contribución que su archivo le está haciendo a mi trabajo. Primero quiero resaltar la importancia del archivo de Nina para comprender la historia, la cultura y las experiencias de los campesinos y la población rural negra en Colombia. Las cuestiones agrarias y conflictos sobre tierra han dominado las narrativas de la historia colombiana del siglo XX y son centrales en discusiones contemporáneas sobre la memoria, las reparaciones y el llamado post-conflicto. Sin embargo, en contraste con las poblaciones indígenas que han recibido cierta atención en estos temas, las experiencias de los campesinos negros y sus culturas continúan siendo subestimadas y muchas veces completamente excluidas de los principales debates sobre la tierra y la ruralidad en el país. Un ejemplo sobresaliente es la ausencia de la población negra del documento titulado Contribuciones al entendimiento del conflicto armado en Colombia de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas publicado en el 2015, el cual se enfoca bastante en los conflictos rurales, pero no reconoce a la gente negra como actores en estos procesos históricos o como víctimas desproporcionales de la guerra. Como lo afirmó el profesor Arrocha en su columna en El Espectador de febrero 16 del 2015, el efecto de este reporte fue silenciar a la gente negra y volviéndola a revictivizar. En contraste, el Corpus Investigativo de Nina nos da la oportunidad de reexaminar y profundizar los estudios sobre el campesinado, tradiciones de propiedad y ruralidad negra en el país. Este corpus incluye sus numerosas publicaciones sobre mineros negros en el Pacífico, sobre los trabajadores azucareros en Villarrica en el Valle del Cauca, los agricultores y ganadores en San Basilio de Palenque y comunidades pesqueras en el Caribe y el Pacífico. En el archivo podemos observar la formulación de estas ideas, las luchas para conseguir financiamiento, los esfuerzos para difundir los resultados en medios de comunicación y los diálogos con otros académicos y, por supuesto, con las comunidades sobre las que estaba escribiendo. Y les quiero compartir un ejemplo de una fuente que me parece bien interesante. Y se trata de un intercambio de correspondencia entre Pedro Salgado, un miembro de la comunidad de San Basilio de Palenque, y Nina, donde están hablando sobre conseguir las escrituras de 1779 para ayudar a demarcar las líneas territoriales de Palenque y lo que Nina le dice que lo tiene que guardar muy bien, ya que es un documento muy importante para la valorización de la historia de Palenque. Y además, también aquí podemos ver la influencia que la academia y los archivos juegan en los reclamos de las luchas sociales y territoriales de los movimientos negros, mucho antes de la Ley 70. También quiero resaltar la importancia de sus documentales como fuentes primarias para abordar estos temas, notablemente Güell Manbi sobre los mineros negros en Nariño y Villarrica sobre cortadores de caña en el Valle del Cauca. Para los historiadores, estas son fuentes invaluables que nos permiten ver en tiempo real el trabajo que realizaban estas comunidades, cómo interpretaban su realidad y los cambios que estaban enfrentando. Su trabajo sobre temas de ruralidad negra tiene varias implicaciones, o yo quiero sugerir retos investigativos para personas como yo. Primero, estos estudios buscan comprender la relación entre tenencia de tierra, estructuras laborales y la especificidad cultural de la gente rural afrocolombiana. Nina nos invita a trascender la idea de una clase campesina monolítica, que es tan común en los estudios de los movimientos campesinos en Colombia, y de esta manera a teorizar a partir de contextos concretos y dinámicos sobre la relación entre clase, raza y cultura, como lo hizo en el simposio que organizó en 1975 titulado Tierra, Tradición y Poder en Colombia. Segundo, su investigación desafía las divisiones regionales que caracterizan hasta este día los estudios sobre Afrocolombia, en particular entre las regiones del Pacífico y el Caribe. Ella nos reta a repensar el significado de la categoría de región y a examinar las conexiones que entrelazan las historias de las poblaciones negras del país con lo que el académico de estudios culturales Paul Giroir ha llamado el Atlántico Negro. Con su archivo, podemos comparar y contrastar las experiencias rurales afrocolombianas desde un marco nacional, al igual que con las dinámicas rurales de la población indígena. Tercero, el archivo de Nina es clave para comprender los patrones de tenencia de tierra y propiedad que elmarcaron los reclamos de los activistas negros en torno a la Constitución de 1991 y la Ley 70. En el fondo, podemos observar cómo las comunidades negras utilizaron su trabajo para hacer estos reclamos. De esta forma, Nina nos ayuda a entender el potencial transformador de la Ley 70 y también sus limitaciones en términos de cómo la ley concibió nociones sobre la tierra, medio ambiente, propiedad y la ciudadanía negra en Colombia. Si bien es claro que en la década de los 60 y los 70 hubo un gran interés en estudiar a los campesinos negros, muchas de estas líneas de investigación han sido ignoradas o olvidadas, especialmente en la Academia Norteamericana desde la que yo estoy anunciando. Yo propongo en mi disertación un diálogo entre Nina, Orlando Falsborda y Michael Tosek para profundizar y tener un mejor entendimiento sobre las experiencias rurales y campesinas de la población afrocolombiana. El segundo tema que quiero abordar en mi tesis y sugerir es que el archivo de Nina nos permite estudiar las experiencias y el activismo de las poblaciones negras e indígenas en el mismo marco analítico. Históricamente, estas poblaciones no solo han sido estudiadas de forma aislada, sino que por diferentes disciplinas. Como señala Wade, mientras que los indígenas han sido el objeto de la antropología y han sido estudiados bajo los lentes de la etnicidad y la diferencia cultural, la población negra ha sido estudiada por la sociología en clase de raza y desigualdad. En muchos sentidos, el caso colombiano confirma estas divisiones. Como apunta Nina, en el año 1993, el Instituto Colombiano de Antropología, o el ICAN, había publicado alrededor de 274 artículos dedicados a las poblaciones indígenas. Por contraste, solo 12 artículos se referían a la población negra y la mitad de los autores eran extranjeros. Sin embargo, las experiencias colombianas también desafían estas caracterizaciones. Fueron precisamente antropólogos negros como Rogelio Velázquez y Manuel Zapato Olivella, y claramente Nina y el profesor Jaime Arrocha, quienes fueron pioneros de los estudios afrocolombianos en el país. Ellos criticaron el estudio casi exclusivo de la población negra en términos de la esclavización, o como Nina solía decir en muchos de sus escritos, como piezas y cabezas en una economía transatlántica. Concretamente, su archivo nos permite historizar la marginación de los estudios afrocolombianos y el papel que la antropología institucional ha jugado desde principios del siglo XX. El archivo enfoca las maneras en las que el Instituto ayudó a relegar la producción académica de los intelectuales afrocolombianos al campo del folclor. Para subrayar solo un ejemplo, la revista colombiana de antropología no publicó el trabajo de Rogelio Velázquez, aunque fue un pupilo de Paul Rivett. Velázquez como Zapata publicaron sus trabajos en la revista colombiana de folclor, y ahí tenemos que pensar por qué esas divisiones se crearon entre el folclor y la antropología, y quiénes eran los que tenían derechos a enunciar y hablar de estos temas, y bajo qué términos teóricos e institucionales. La experiencia colombiana complica aún más esta narrativa, ya que muchos de estos académicos en un momento u otro estudiaron a personas negras e indígenas por separado o bajo el mismo marco teórico. Al mismo tiempo, estos académicos eran bastante sensibles a temas de particularidad cultural y procesos estructurales, es decir, estaban pensando y elaborando sobre la relación entre clase, cultura y raza en sus investigaciones. Las publicaciones de Nina se enfocaron en ambas poblaciones, como hemos resaltado y discutido a través de estos dos días. Además, su archivo resalta su compromiso con las causas y los reclamos de la población negra e indígena a lo largo de su vida. Acá quiero destacar algunos documentos del archivo que subrayan sus esfuerzos. Este tiene que ver con la celebración de la Fiesta del Indio en Medellín, que fue organizado por el Grupo Indigenista en 1973, y Nina, al igual que el CRIC y muchos movimientos sociales indígenas, criticaron el paternalismo y el racismo evidente en el evento, que básicamente trataron a la población indígena como un fetiche cultural, como una exhibición, como si estuviéramos en el siglo XIX, y me pareció genial la descripción que ella ofreció en esta crítica del evento. Por el corredor de exhibición de indígenas y artesanías, desfilaron no solamente los asistentes al encuentro, sino enjambres de niños estudiantes blancos, que vinieron a gozar como en el Parque de Disneylandia en los Estados Unidos, de una tarde con los indios. Y ahí me parece súper interesante el lenguaje que usa, el tono irónico, pero también súper poderoso en criticar este evento. El otro documento que quiero resaltar es su colaboración con líderes negros como Amir Smith Córdoba, del Centro para la Investigación de la Cultura Negra, y en proyectos que tenían objetivos concretos de incidir en la formulación de políticas públicas, y en este caso en currículos educacionales, como en este caso que era el Seminario de Formación y Capacitación de Personal Docente de Cultura Negra. Y este es un proyecto que de verdad valdría la pena revisitarlo, porque están planteando muchas cosas que claramente faltan en el diseño de currículos en Colombia, y que podrían darle claridad y vigencia a lo que la Ley 70 propone en términos de educación etnocultural. Y ahorita me acordé de otro archivo que no sé por qué no lo puse, pero era relacionado con Palenque, y ella escribió una carta superpoderosa al espectador, porque decidieron escribir un artículo donde hablaban de Pambelé, que estaba tomando demasiado y que estaba recluido en un centro de atención psiquiátrica en Medellín, y ella escribe una carta superpoderosa diciendo, él literalmente está conmigo, estamos filmando una película, y critica el lenguaje racially charged, superracista, que utilizaban en el idioma. Entonces aquí podemos ver las maneras en que ella estaba dialogando y enunciándose desde la producción académica e intelectual, pero también engaging o conversando y forzando estos debates en un escenario mucho más público y mucho más popular. Y el tercer punto que está relacionado con este que quiero, que me parece importante su archivo y mi tesis, pero pues obviamente va mucho más allá de mi investigación, y es la importancia del archivo para comprender los debates sobre la ciudadanía multicultural y negra en torno a la constituyente y a la ley 70. Otra vez, el archivo registra la hostilidad del ICANN en reconocer a los afrocolombianos como un grupo étnico. En muchos momentos, el Instituto argumentó que, a diferencia de los indígenas, los colombianos negros no eran un grupo étnico porque carecían de una identidad cultural colectiva distinta a la de la nación. Y aquí les quiero compartir una carta, pues solamente sobre un documento que fue escrito, fue mandado al Congreso, y esto fue cuando se aprobó el primer debate, ya se había aprobado el primer debate en el Senado de la ley 70, y fue mandado por Piedad Córdoba, Rudens Indio Castro, Silvio Garcés y Nina, y en él discutían y criticaban la manera en que el Estado estaba tratando de no implementar o de no tomar en serio lo que estaba escrito en la ley 70, pero más hacían un llamado a la manera en que el ICANN continúa resistiéndose a la implementación de la ley 70, porque no estaban totalmente de acuerdo con la creación del Instituto de Investigación Afrocolombianas, que fue algo que planteó la ley 70. Y esta cita me marca bien estos debates y empieza así. ¿Qué garantías podría ofrecerle el Instituto de Antropología a las comunidades negras después de la experiencia que éstas sufrieron el 26 de febrero de 1993? En el Instituto de Antropología, que actuaba como Secretaría Técnica de la Comisión Especial del artículo 55, un grupo de sus investigadores expertos en etnicidad de indios, reunido para discutir sobre el concepto de identidad cultural de las poblaciones negras en Colombia, descalificaron la existencia de los negros como etnia y su ejercicio de etnicidad. Acogiéndose a sus trabajos sobre los indios, opinaron que la etnicidad de los grupos no estaba delimitada, pero si no conocían las culturas de la gente negra, ¿cómo podían descalificar a la etnia negra como tal? Y esa es la pregunta central que marca muchos de estos debates y que en mi disertación se pueden trazar esas líneas de conexión desde principios del siglo XX en la manera en que se diseñó y se imaginó la antropología nacional y su enfoque en lo indígena y en el indigenismo. Una de las líneas de argumentación recurrentes que usaron los miembros del ICAN, incluso antropólogos que se mostraban receptivos a veces de las propuestas de los activistas negros, era que no había suficiente material académico para respaldar sus reclamos. La obra de Nina, su archivo, en ese momento era y es una contradicción directa a estas afirmaciones. Documentos como contribución al desarrollo de grupos negros en Colombia del profesor Jaime Arocha y Nina, de 1982, anticipan muchos de los debates alrededor de la Ley 70. Ellos articulan las bases para el reconocimiento de la gente negra como grupo étnico, resaltando los estudios académicos que existían en ese momento sobre la población afrocolombiana y la centralidad del corpus literario de escritores negros como Escalante, Manuel Zapato Olivella, en la definición de un sujeto político negro. O sea que la posición del ICAN, cuando uno lo contrasta con el corpus que existía en 1993, se puede discutir o en términos de ignorancia, como lo podemos interpretar, ignorancia o como lo dijo Nina en un documento, o racismo institucional. Y esas son preguntas. Conflicto de intereses. Y eso es lo que tenemos que evaluar. El archivo es un testimonio a todos estos esfuerzos que contradecían las opiniones y las objeciones del ICAN. Las numerosas conferencias organizadas por ella y activistas negros como el Primer Congreso de la Cultura Negra, que ayer vieron algunos de sus documentos, y su colaboración y apoyo a los movimientos sociales que resalté antes. Además, el fondo recoge gran parte del trabajo académico que se estaba realizando antes de los 90 y que ha sido olvidado o ignorado. Aquí les quiero llamar la atención a un documento fantástico que me tiene súper emocionada y se llama Testimonio de Mujeres Chocuanas Vinculadas a la Vida Pública y Política del Departamento. Y esta es una investigación realizada por las sociólogas Evgenia Perea Chala y Argelia Londoño Vélez entre 1977 y 1979. Y condujeron entrevistas con mujeres que estaban en la vida pública en Chocó, casi todas de ellas a mujeres negras, y discute esas dinámicas de interseccionalidad que tenemos en discusiones feministas ahora entre raza y género y anticipan muchos de estos debates. A mí una de las cosas más bonitas que me ha parecido el archivo de Nina es cómo recopila todos estos trabajos que se estaban produciendo en ese momento y nos abre de verdad nuevas ventanas investigativas y de verdad es una manera de reevaluar el campo como lo tenemos precisado hasta este momento. Entonces no es verdad que se empezó a producir contenido afrocolombiano después de la Ley 70. Hay un gran corpus que existía en ese momento y que lo tenemos que reevaluar porque sus debates tienen bastante significado y relevancia a las situaciones contemporáneas. Como historia ahora al principio de mi carrera, el rigor de la profesora Nina, la cantidad de material que escribía y que producía hizo inquebrante compromiso con la justicia social y la justicia racial, de verdad son una fuente de inspiración. Raramente uno puede trabajar, desafortunadamente en la historia, en mujeres y en un archivo de una mujer y es bastante empoderador y motivante tenerla. Y aquí quiero concluir con una cita que ella tiene en un documento que se llama La Antropología y yo creo que era un borrador de algo que publicó después y me parece muy bonita la manera en que enuncia la relación entre la antropología y lo público y lo político y lo social. Y para citar, yo creo que el antropólogo sí puede convertir a su ciencia en un instrumento de conciencia crítica para colaborar en la estructuración de sociedades justas. El antropólogo puede trabajar contra las desigualdades y la justicia social. Yo no soy antropóloga, pero yo creo que aplica a todos los trabajadores sociales. Muchas gracias por cualquier pregunta. Me lanzo de una porque el punto en el que queda tu intervención, referente a antropólogos y que lo extiendes efectivamente a científicos sociales. Yo recuerdo alguna vez que el señor Carlos Patiño Rosselli, en una de las visitas que hicimos a su casa por aquí, por las aguas, iba con Alfredo y otro parche ahí de paliqueros, nos puso en la mano un libro, parece como si lo estuviera viendo, si mal no recuerdo, se llama Estado Actual de las Ciencias Sociales en Colombia. Un libro como amarillito. Y lo amarro con otro evento de este mes que todavía no termina. En el escenario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el secretario de Cultura, perdón, el secretario de Gobierno, ensalzó a las comunidades negras residentes en Bogotá. Entregó incluso unos reconocimientos, etcétera, etcétera. De manera atrevida me tomé la palabra y dije, parece ser que aquí en este escenario los palinqueros son convidados de piedra. ¿Dónde está la política pública de los palinqueros? Nos sentamos después con el subsecretario y nos dice, y palabras más palabras menos, los palinqueros sí no tienen derecho a política pública en el distrito. Hoy, la administración de Peñalosa. Pero lo traigo a cuento por la vigencia que tiene conectado con estos asuntos, porque además mucha de la sustentación en la que se apoya las políticas actuales que aplica no sólo la Alcaldía de Bogotá, sino el Ministerio del Interior y Justicia, lo hace a partir de la conceptualización que hacen los científicos sociales. No sólo antropólogos, todos los científicos sociales. Esto va como muy pegadito, y no quiero abusar de la intervención, porque entiendo que es para todos, pero esto va muy pegadito al reclamo que hacía ayer cuando intervino, de ese malestar que hay, que percibo y que muchos lo percibimos, de la connivencia de los científicos sociales con el establecimiento. No se termina de entender, ejemplo, 25 años después del 93, el ICAN se ha negado de manera sistemática a la implementación de la línea de investigación sobre afrocolombianos, así como para decirlo de un tajo. Y podríamos seguir enumerando otras instituciones académicas que le hacen el juego, y lo conversábamos extra micrófono con alguien por allí, es que el peso de las definiciones económicas termina arrastrando todo. Sí, pero ¿y dónde está la conciencia social de estos científicos sociales que muchas veces se terminan prestando para contribuir a las desigualdades y a la injusticia social? Lo dejo allí. En parte yo siento que mi presentación estaba evocando muchas de esas tensiones, pero también muestra las disidencias y los debates internos que pasan dentro de la misma academia, y por decir, el caso de Nina o el profesor Arocha son contradicción, no estaban apoyando los procesos del ICAN. Entonces es importante entender estos debates y cuáles son los académicos que toman ciertas posiciones políticas y cuáles no. Felicitaciones, Laura. Yo estuve en la sesión de la Comisión Especial de Comunidades Negras a las cuales tú haces referencia y conozco a todo el conjunto de antropólogos y antropólogas que navegaron la etnicidad de la gente negra. Eso llevó a que en la siguiente sesión, Pastor Murillo y yo, hiciéramos una réplica de eso a partir de la noción de resistencia por la pérdida de la libertad y cómo esa lucha por la libertad estaba basada en las huellas de africanía y ese era el sello, digamos, de etnicidad de esa ley. En la celebración de los 25 años de la ley también se hizo énfasis en eso. Me pareció que Rudecindo Castro hizo una síntesis muy importante de ese proceso. Él dijo, nosotros antes de la ley éramos adjetivo, negro, a partir de la ley somos sujeto étnico. Bueno, en esa misma celebración de los 25 años en Tumaco, Silvio Garcés, a quien tú mencionas en el trámite que hicieron con Nina y Piedad Córdoba y Rudecindo ante el Congreso para lograr el mensaje de urgencia al proyecto de ley que sería la ley 70 del 93, en esa celebración, y es algo que va a ser fundamental para toda esta discusión, Silvio Garcés llevó la carta que habían mandado los funcionarios estatales representados en la Comisión de Comunidades Negras solicitando que el Congreso oficialmente rechazara el proyecto de ley. ¿Sí? Que lo rechazara. Ahí están las firmas. Desde el punto de vista ético, Greta, ellos firmaron ese documento públicamente, que hoy en día lo quieren negar. Entonces, es muy importante eso que tú estás diciendo por el momento histórico, es decir, fue cuestión de horas, si Nina, Piedad, Rudecindo y Silvio no logran que los congresistas que aparecen en la documentación intervinieran para el mensaje de urgencia, no había habido ley 70. Entonces, ese es un pedazo muy dramático de esa historia. Felicitaciones por rescatarlo de la fiesta del indio en Medellín. Es formidable eso. Y lo de la cátedra. Ayer mis estudiantes estaban sorprendidos por eso, y sorprendidos además porque la ley 70 no hubiera alcanzado a recoger ese archivo e incluirlo en la propuesta de la cátedra. Cuando veníamos hoy hablábamos de eso, de todos los callejones sin salidos a los cuales ha llegado la comisión pedagógica por falta de un documento como ese que aparece en el archivo. Laura, muchas gracias por su presentación y por sus palabras. Tal vez la emoción como palenquero que a uno le embarga cuando encuentra este tipo de cosas, se atraganta de cosas para decir, pero efectivamente es que son tantas las cosas que hay en torno a esto que uno no termina de hilar de manera consistente. Pero hay que empezar por aplaudir este tipo de acercamientos porque final y antes que nada y lo habían conversado también extra micrófonos, en este tipo de líneas de trabajo, antes que nada y de iniciativas de todo tipo y más aún en el marco del decenio internacional para los afrodescendientes que creo que es el marco en el que debe uno situarse para intentar encuadrar y poner en contexto muchas de estas iniciativas. Cabe no sólo resaltar, sino buscar los escenarios en los que aquellos que tengamos sensibilidad frente al tema, construir alianzas estratégicas que nos permitan no sólo encontrarnos, sino adelantar iniciativas en conjunto. Esa es una cosa. Y lo segundo es que seguimos insistiendo en la necesidad de que estos espacios sean mucho más continuos o que den, por así decirlo, avancen más rápido en términos de propuestas, en términos de resultados. y nuevamente me marco en el marco del decenio internacional para los afrodescendientes. Son 10 años y una de las preguntas de fondo es ¿qué le va a dejar este decenio a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia? ¿Qué le deja en el marco del Pacífico? ¿Qué le deja en el marco de los valles interandinos? ¿Qué le deja? Y por supuesto, no faltaría más decirlo o reiterarlo una vez más, palenque sigue siendo uno de los grandes referentes del decenio, pero hay que apostar a apuestas o a resultados duraderos en el tiempo, que las generaciones que vengan no tengan que enfrentarse a la misma falta muchas veces de herramientas, de instrumentos conceptuales, políticos, históricos de cara a la realidad de nuevos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias. Solamente quiero felicitarte por el trabajo, es absolutamente maravilloso, es muy importante estudiar las políticas estatales y las respuestas a los reclamos étnicos, en especial porque volvemos a repetir la historia y en especial porque muchas veces hacemos énfasis en la nueva recolección de datos cuando es la disciplina de la historia que nos puede, como lo estás haciendo tú también, desenmarañar qué es lo que ha ocurrido para que no lo volvamos a hacer. También me parece absolutamente maravilloso cómo para ti el estudio y lo que estás desenmarañando es no la academia, porque hay muchas academias y tú precisamente estás haciendo esas diferenciaciones. Gracias. 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 Gracias.